Hola amigos, mi gente querida bonita Amigos, hoy toca la guía de cómo defender el mapa de Café de Stoyevsky o así se defiende el mapa de Café de Stoyevsky Desde ya, decir que venga a Sol like arriba por este mapita por este tipo de guías que son bastante poco apoyadas por el hecho de que al final son guías más hechas para gente que acaba de empezar a jugar o gente que obviamente quiere saber cómo defenderlas ¿Vale? Una persona que ya es Diamante Champion dudo que vaya a querer saber porque debería saberlo si no, no ha llegado Champion ni Diamante en su vida a no ser que haya embusteado pero bueno, este es otro tema y ahora sí que sí, os dejo con esta gran guía de Rainbow Sixth ¡Adiós! Cócteles y bar Vamos a utilizar un total de 7 refuerzos ¿Vale? Vamos a empezar por ellos Tenemos uno Tocatocatocamos para aquí Tenemos dos, tres, cuatro, cinco y ya los últimos allí, ¿vale? Justamente al fondo Cinco, seis y siete Vale, consejo, siempre pegarle un golpecito o un disparo a este altavoz para que así podáis escuchar o mejor dicho, dejéis de escuchar la música ¿Vale? Porque es un coñazo Aquí siempre preparáis la ventana En este caso preparáis la ventana con dos golpes para que, como veis, ahora te deje saltar ¿Vale? Y por supuesto El cristal hay que romperlo ¿Para qué? Para que escuchéis cuando alguien rapelea por fuera Aquí más de lo mismo Ya está roto Uno, dos Y ahora nos dejaréis saltar Y por último en esta de aquí Aquí no vais a preparar la ventana a nivel de salto Pero sí Para escuchar si rapelea ¿Vale? Ahora bien, empecemos con todo esto Vale, vamos a ir mejor dicho Desde aquí, desde allí Venga, aquí es donde me suelo poner yo de normal defender ¿Vale? ¿Por qué hemos puesto justamente esto así? Para que desde este ángulo, como veis, cojamos Bueno, desde esta posición Cogemos un ángulo bastante grande De unos 23 metros Hacia la zona de la nueva trampilla ¿Vale? Justamente desde aquí ¿Vale? También hemos puesto rotación Ya que desde esta rotación No nos pueden ver desde arriba ¿Vale? Igualmente, si no os gusta Bueno, esta se suele hacer de normal ¿Vale? Una rotación que viene desde aquí Aunque también hay un sitio Que en este caso es justamente esta barandilla Este hay que romperlo siempre ¿Vale? Le pegáis un par de disparos aquí a esta barandilla Y listo, ya podéis pasar ¿Vale? Aunque no haya hueco Como veis, pasáis resto y ya está ¿Vale? Eso no hay ningún tipo de problema Esto se rompe para coger un ángulo tanto desde aquí ¿Vale? Como hacia esta posición Como justamente lo habéis visto En el momento que no haya nadie en New Hatch Como veis, podemos coger un ángulo largo ¿Vale? Otro, desde aquí Justamente con este agujero Podemos ver justamente la posición Hacia blancas de escaderas ¿Vale? Esta posición se suele romper Para evitar Bueno, en este caso Cuando alguien quiera entrar desde esa ventana Que no esté protegida como tal ¿Vale? En menor que alguien entra desde aquí Tú estás aquí De repente el tío entra Pues vale Puedes verlo desde aquí ¿Vale? Aquí las ventanas Ambas preparadas Quizás las rotas ¿Vale? La que llamas de lo mismo Por eso vas a ver siempre Que rompo las ventanas En todos los vídeos y tal Aquí para ver justamente esto Aquí porque este es el típico sitio Digamos que se llama Este sitio se llama default ¿Vale? Cuando alguien te dice Es plantado en default O está plantando Sí, está plantado en default Es justamente en esa posición ¿Vale? Pero en esa posición como tal Se rompe lo máximo que se pueda ¿Vale? Le pego un par de escopetazos Y listo Ahora bien Esto ahí arriba Ha roto ¿Por qué? Para que nosotros podamos Pillar un ángulo desde aquí ¿Vale? Como veis Un ángulo de unos 23 metros Justamente a la esquina O a la zona de default ¿Vale? La rotación aquí De normal Se parece tanto en este sitio Como en este Yo soy partidario de hacerlo aquí ¿Vale? Si lo haces aquí Te expones de la ventana Si lo haces aquí La rotación Te expones desde arriba ¿Vale? Yo prefiero Exponerme de aquí Que ya que es más fácil Controlarlo aquí ¿Vale? Zona de freezer Esto lo hacemos así Para obviamente rotar Esto lo hacemos para rotar Pero en este caso Lo hacemos con salto Y no apertura normal Porque aquí es una posición Que suele tomar al enemigo ¿Vale? Y como defensor Te interesa que el enemigo Esté en esa animación de salto ¿Vale? Refuerzo aquí Y en este Con Digamos En línea de disparo ¿Para qué? Pues obviamente para apoyar A la persona que esté en piano En caso de que haya alguien en piano ¿Vale? De aquí vas a poder Poner una buena posición Con cuidado de que No te dejan desde aquí atrás ¿Vale? Por eso esta ventana Se prepara Con Rompiendo los cristales como tal ¿Vale? Esto se rompe Para obviamente Cuando estemos haciendo La zona de piano Que tiene que ser el 100% de las veces Cuando alguien venga desde la nueva trampilla Se le pueda ver bien ¿Vale? Tanto en esa posición Como prácticamente Todo esto ¿Vale? Como vais a ver Aquí podemos tener este ángulo ¿Vale? Para que Bueno Para que la gente venga a plantar en default No nos mate como tal Y esto así ¿Vale? No hay mucho más que hacer Por cierto Sí, es cierto No recuerdo Zona de cigarrillos Rompemos si queréis un poquito aquí ¿Vale? O bueno Podemos romper donde usted le gana Para coger el ángulo que queráis ¿Vale? Aquí esta posición Sitios donde tiene que estar la gente 100% ¿Vale? Una persona allí ¿Vale? Esta persona va a estar controlando Tanto la zona de New Hatch ¿Vale? Zona de New Hatch New Hatch se llama Porque bueno Es la nueva trampilla En el antiguo mapa No había nueva trampilla Y por eso pues eso También puede controlar esta zona Puede controlar también La zona de abajo ¿Vale? De hecho Hay muchas veces Que la gente se pone literalmente aquí Solito Vale Bueno Ahí lo tenemos Vale Hay mucha gente que se pone aquí ¿Vale? Y esto a ver No es mala idea De hecho es un ángulo bastante fuerte Bastante grande y tal Pero te pueden campear Bastante fácil desde abajo ¿Vale? Sí Mucho cuidadito con esto ¿Vale? Siempre que vayas a piquear O lo que sea Ten en cuenta Que te pueden campear Desde aquí abajo ¿Vale? Pero bueno Una persona va a estar aquí Estática Otra persona va a quedarse aquí En Freezer ¿Vale? Esta persona en Freezer Va a estar apoyando Tanto a New Hatch Tanto que vengan desde la Desde la ventana de allí Como otra para Para defender un poquito Tanto de blancas Como para ofrecer apoyo A la persona de piano ¿Vale? Digamos que esta persona Va a ser como una persona flex Un persona que va a valer Para todo Tenemos dos personas Otra va a ir a la zona de piano A mi me mola mucho Estar allí ¿Vale? Justamente allí Porque normal Aquí solamente me pueden matar Si viene alguien Desde esa ventana El 90% de las veces Mato a la persona Que me llega desde esa ventana La verdad Luego ya desde aquí Me tienen que tirar cosas Pero bueno Como siempre me pillo Un guamai o algo así Del estilo Pues bueno ¿Vale? En plan siempre suelo tirar Cositas ¿Que veo que me vale Entrar por esta ventana? Actúo rápidamente Y me salto desde aquí Para matarlo ¿Vale? ¿Que veo que esto me lo abren? Vale Juego un poquito aquí Más agresivo Y que veo que me comen un poco Venga Juego un poco más pasivo Un poco más atrás Juego una zami Pongo aquí una zami Coloco esto Crea aquí una barrera Aquí coloco otro Para que me tape esta ventana Y juego desde aquí Detrás de la zami ¿Vale? Gente Esta va a ser como tal La defensa Con tres personas Se parece perfectamente Las otras dos Pueden estar de romer Pueden estar cubriendo Esta posición Pueden estar Mismamente aquí también Se suele poner una persona Para justamente Proteger la zona de pilares ¿Vale? También va a la zona de salto Desde aquí Hay que hacer un pequeño Para matar a la de arriba Y etc ¿Vale? Pasamos a la siguiente Por cierto No lo había dicho Que se me olvidaba Hay que tener en cuenta Que las escaleras Hay que meterle Tanto alambres Ahí está No tanto Aquí no tanto Pero la blanca sí O alambres O alarmas O algo de ese estilo ¿Vale? Vamos a la zona de cocina En este caso He cogido un castle Aunque esta defensa Se puede hacer exactamente igual Y de hecho también Se hace exactamente igual Bueno, no tanto Pero con personajes normales ¿Vale? En este caso Refuerzo Vamos a utilizar unos 9 de 10 ¿Vale? Vamos a poner Perdón Unos 10 ¿Vale? Vamos a ver Es que no cerro una cosa Vale, tenemos Uno Dos Taca, taca, taca Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y la trampilla ¿Vale? No he subido Porque bueno He subido y cerrado Y ya está ¿Vale? Pero bueno La trampilla se cierra ¿Vale? Ahora bien ¿Cómo se defiende Toda esta mamadota? ¿Vale? ¿Cómo se defiende? Para empezar Vamos a tener Esta zona que es muy importante La zona de pastelería Justamente esta Bakery ¿Vale? Justamente esta de aquí Esto De normal se refuerza Este Y este se abre Por aquí Por los suelos ¿Para qué? Para que una persona Por ejemplo Bueno, esta Esta mismamente Quien quiera entrar por aquí ¿Vale? Mira Digamos los pies ¿Vale? Porque lo que van a hacer Los enemigos Se romper esto Y se va a meter Justamente hacia acá Como esto va a estar roto Tiene que meterse Aplicatoriamente hacia aquí ¿Vale? Tiene menos cobertura ¿Qué ocurre? Que aquí vamos a tener Nosotros a una persona ¿Vale? Si esta la cerramos Ponemos una alarma como tal Esto se cierra Porque si esto no lo cerramos Nos abren Y verían a la persona Que va a estar aquí situada Esto se cierra con cácer Y aquí se hace la La rotación ¿Vale? Por supuesto Una alarma de proximidad Justamente aquí situada ¿Vale? Este castle Lo he puesto aquí Porque bueno Se suele poner también Un poco para hacer perder Un poco el tiempo ¿Vale? Y situación donde se suele quedar La gente Una persona se suele quedar aquí ¿Vale? Justamente desde aquí Puede ir picando desde aquí Un poquito desde arriba También te digo Que no pique todo el rato Porque como muera Acaba de vender toda defensa ¿Vale? Pero bueno Una persona desde aquí ¿Vale? Caramelo pero te pueden venir Por aquí No te preocupes Porque para ello Se pone otra persona Justamente en esta posición ¿Vale? Que esta persona lo que hace Es mirar esa puerta ¿Por qué? Porque tienen que pasar Primero desde la ventana Tienen que ir por aquí Va a sonar la alarma Se le van a abrir los pies Y luego hasta seguido Se va a abrir para acá ¿Vale? Entonces en el momento Que no se lo veamos aquí los pies Vamos a hacer prefire Porque el tío va a venir Justamente hacia esta posición ¿Vale? Digamos que nos cubrimos mutuamente Este tío De vez en cuando También puede hacer Un poquito de prefire A esta puerta Cuando Bueno Cuando esté Cuando está abierta ¿Vale? Mucho poquito Porque está abierto ¿Vale? Y este tío Pues bueno Se van defendiendo Entre los dos como tal ¿Vale? Ahora bien Esta posición Todo cerrado Al final Esos dos personas Que están ahí Literalmente Si sobreviven Guay Si hacen perder el tiempo Matan Y que hacen utilidad Han hecho todo su trabajo ¿Vale? Aunque Aunque muera y tal De igual Con que Perder el tiempo Perfecto Porque nuestro objetivo Es defender todo esto Que esto iría Con un caíz Con un mute Con un batiz Lo que queráis ¿Vale? Por supuesto Esta ventana Nunca se cierra Porque de esta ventana Puedes estar tú defendiendo Por ejemplo En el momento que ellos abran Podemos ponernos solos aquí ¿Vale? Para mirar un poquito Este refuerzo Coger un poco más de cobertura ¿Vale? También podemos mirar un poquito Hacia esta posición ¿Vale? Esto se pone justamente así Para hacer que En este caso Poder ver a la gente Concentrando Poder verle todos los pies ¿Vale? Tanto desde aquí Como desde aquí Como tal ¿Vale? Aquí de normal también hay una persona ¿Vale? Puede haber Esas dos allí O si no Bueno, sí Esas dos allí Ten en cuenta que la que está aquí Como tal Esta es más probable que muera ¿Vale? Sin embargo Esta de aquí como tal En el momento Que ella decida Por ejemplo Esta persona En el momento que diga Vale Nos vamos desde aquí Hemos perdido mucho tiempo ya con ellos Perfecto Se pira y se mete dentro ¿Vale? Pero bueno Otra persona puede estar aquí situada Para justamente mirar esto O puede estar aquí Justamente apoyándola allí O de esta posición Y esta persona Obligatoriamente por esta posición ¿Vale? Tanto desde aquí Mirando un poquito los huecos ¿Vale? Justamente desde aquí O bueno Esperando a que no le entren desde aquí ¿Vale? Esto y como he dicho Reforzado Aquí otro bandit Otro caiz Otro mute ¿Vale? Pero bueno Desde abajo Poder ya los fíxeles como tal Aquí no vamos a tener tanto ángulo Ah bueno Si lo tenemos Perdón Vale Vamos a tener un ángulo bastante grande Así que esto Mucho cuidado Porque en este caso Cuando los atacantes llegan ¿Vale? Y abren todo esto Se suelen poner aquí Campeando a las rotaciones ¿Vale? Se ponen allí y allí Así que mucho gusto con esto Por cierto Como veis Tengo un castle Ese castle Es para deciros una cosa Esta defensa se suele hacer De dos maneras Se cierra aquí ¿Vale? Esta es una de ellas Digamos Una de ellas es Se cierra aquí Y se juega mucho más safe Literalmente una caja de zapatos Solo hay que mirar La zona de pastelería Y la zona de atrás O Se juega algo más agresivo Y en lugar de poner Este castle aquí Se pone en esta posición ¿Vale? ¿Por qué se pone en esta posición? Para que una persona Juegue por este lado ¿Dónde juega? De normal juega aquí ¿Vale? En esta posición Con todo está fuerte Con todo justamente allí ¿Vale? Tanto esto Como aquello ¿Vale? Va a contar un poquito todo Y así la persona Que está aquí Detrás de pastelería En lugar de por ejemplo De estar aquí Se puede situar por aquí ¿Vale? Así esta persona Puede ser Tanto apoyada por esa Como por él mismo ¿Vale? De aquí Pueden ir a esta posición Como veis Tenemos el castle Tenemos el refuerzo Oye Persona que está en bakery En pastelería Viene por ventana Venga vale Perfecto Desde aquí ¿Vale? Paramos Oye Nadie en ventana Me ayudas Perfecto tío Venga voy a ayudarte ¿Vale? ETC Se juega directamente así Por cierto Mucho cuidado con los techos Porque los techos Son bastante importantes ¿Vale? Así que una persona Mínimo tiene que estar Arriba romeando Porque normal Esto te lo abre ¿Vale? Esto como vais a ver Es la zona de piano De piano Perdón De trenes ¿Vale? Zona de trenes Y viene la persona Que está justamente aquí ¿Vale? Así que mucho gusto con eso Y también cuando vamos a rotar Para apuntos No lo ven ¿Vale? Vamos a ir si queréis arriba Bueno vamos a ir arriba directamente Para que os veáis donde es En la zona de trenes Justamente al lado de los trenes Ahí es donde suele abrir Tanto el back Sledge y todos estos ¿Vale? Vámonos para allá Ahí lo tenemos ¿Vale? Como tal esto lo rompen así Los atacantes Y como he dicho Pueden ver tanto esto Pueden ver tanto esto También pueden ver La zona de la ventanita ¿Vale? Así que mucho gusto con eso Todo el suelo es rompible ¿Vale gente? Así que tenéis mucho cuidado Porque al momento que abran Los techos aquí Los suelos abajo O al revés Los suelos aquí Los techos abajo Pues verán todo ¿Vale? Así que mucho gusto con eso Chimenea y lectura Esto no me engañaros He improvisado un poquito Ciertas partes Porque bueno No es una posición que se suele coger Igualmente cuando se coge Se suele hacer Las típicas cosas Vamos a ver Que es lo típico que se hace Refuerzo Rotación Aquí Perdón que la lío Aquí en este saltito Como veis Hacemos este pequeño agujerito ¿Vale? Para hacer justamente esto aquí En caso de que queramos Si no pues directamente Desde aquí arriba ¿Vale? Tenemos un refuerzo Dos, tres Aquí vamos a abrir Para completo la pared Entera Para controlar la zona De la ventana Para ayudar un poquito En este caso Para cuando alguien quiera Bajar desde la escalera ¿Vale? Porque en este caso La defensa va a tratarse De defender tanto Obviamente la zona de puntos Como esta zona de aquí ¿Vale? Sobre todo va a haber gente Por abajo ¿Vale? ¿Para qué? Pues para justamente Que no entren Desde esta posición Etc Por eso hemos abierto Todo esto ¿Vale? Esta se refuerza Pero pues es un refuerzo Donde uno de vía Igualmente No pasa nada Esta se refuerza ¿Vale? Y así tenemos que obligarlos A hacer que entren O por la entrada de chimenea O por esta directamente De aquí ¿Vale? Dentro de la bomba En A como tal No va a haber nadie ¿Vale gente? O sea directamente En A no va a haber Absolutamente nadie Por tanto vamos a poner Una persona justamente aquí Las trampillas Ambas cerradas Tanto esta Como la de allí Perdón Que estaba mal sitio Por lo tanto Una persona va a estar aquí Otra persona va a estar Por ejemplo Por aquí Tanto por esta posición Como por esto ¿Vale? Va a estar rotando Tanto de aquí Como por aquí Aquí por ejemplo Un castle Una loony Algo para hacer saber Que va a aparecer Alguien por aquí Alarmas Trampas Perfecto ¿Vale? Para esa puerta Esto abierto Abierto Por aquí los suelos ¿Vale? Para desde aquí También tener controlada En el momento que veamos Que aquí no hay nadie Lo que sea Oye pues podemos ir Incluso por aquí ¿Vale? Pero bueno En principio Dos personas allí Aquí va otro refuerzo Otro refuerzo Esto va a estar abierto Por cierto Desde aquí se ve Coge un ángulo Vamos a romper aquí Un poquito Rompete Rompete Vale Desde aquí se ve Coge un ángulo Interesante ¿Vale? Así que mucho ojito ¿Vale? Como veis Tome de la ventanita Mucho cuidado Porque suelo hacer En mi caso Yo como atacante Suelo hacer mucho perfil Desde aquí Vale Entonces se puede ver Desde aquí Toda esta posición De aquí más de lo mismo ¿Vale? Se puede ver tanto desde aquí Como desde aquí Vale todo esto Oye Que queremos hacer una cosita Vamos a hacer otra cosa En lugar de hacer esto Por ejemplo Ultra base Se suele hacer mucho Se hace una rotación aquí ¿Vale? Quiero abrir Y siempre las rotaciones ¿Vale? Hacemos una rotación aquí Una persona juega aquí En pilares ¿Vale? Y hacemos una especie de triángulo ¿Vale? Una persona juega justamente Aquí Otra juega por ejemplo En la bomba de B La persona de escaleras Y esta de aquí Bueno un triángulo Más bien un cuadrado ¿No? Mejor dicho Pero bueno Desde aquí nos vamos comunicando Todos ¿Vale? De aquí vemos a ver Si alguien viene desde el pasillo Aquí también lo que Por ejemplo Oye viene alguien por escaleras Pues antes de nada Desde aquí ¿Vale? Tenemos que hacer justamente Unos mujeritos Para la escalera ¿Vale? Aquí más de lo mismo Se suele abrir los techos El juega por la defensa ¿Vale? Pero bueno Esta defensa no se suele coger demasiado Porque bueno Bueno Se coge al igual que la de trenes ¿Vale? Ambas se definen prácticamente iguales ¿Vale? Pero bueno Si queréis Lo he dicho Tres personas aquí en punto Y otras dos fuera O tres personas en punto Aquella Bueno Consideramos también punto como tal Cuatro y otra por ahí romando cinco Lo suyo es que esté por abajo Así puede echar un cable a la persona Que está en la posición de blanca Pero bueno Este sea la defensa ¿Vale? Como tal esto se refuerza ¿Vale? Para así hacer que el enemigo Tenga que entrar obligatoriamente por aquí Porque si no El enemigo lo puede hacer La realidad justamente aquí Es que si eso no está reforzado Esta persona puede coger un ángulo de aquí ¿Vale? Así que eso está muy peligroso ¿Vale? Y puede cortar a las personas Que vayan ante la puerta A las personas que vayan a bajar de la escalera ¿Vale? A ver Si queréis defender esto como tal Defenderlo ¿Vale? Si queréis defenderlo y tal Lo abrís Que no apetece defenderlo tanto Y simplemente queréis aguantar un poquito aquí En el momento que estén aquí Te vas para atrás Perfecto ¿Vale? Aquí también se puede coger el mismo ángulo ¿Vale? Así que como queráis ¿Vale? Pero bueno Esto lo he dicho Si vais a defenderlo Lo abrís así Si no vais a defenderlo Pues lo queréis tal cual Reforzado lo que sea ¿Vale? Pero bueno Lo malo Que en el momento que tomen esta posición Te han tomado esto Pero bueno Gente Esta es la defensa No se puede hacer mucho más aquí Porque En fin ¿Vale? Lo que hay Con posiciones cacas Y sin más ¿Vale? En este sitio no se queda nadie Se defiende desde fuera Sobre todo Como he dicho Escalera Una persona de la bomba de B Otra persona justamente por aquí Y otra persona de ese caso por aquí ¿Vale? Como he dicho Aquí Lo van a estar recolgiendo desde todos los laterales Desde la ventana Bueno A la ventana Le peguen un par de golpes Así escuches en realidad Y listo ¿Vale? Y por último chimeneas Y la zona osada de minería ¿Vale? Esto prácticamente es igual que la defensa anterior Y va a ser exactamente igual que la defensa De la primera Bueno la primera defensa como tal Pero bueno Un refuerzo Dos refuerzos Se abre por aquí Para el ángulo que acabo de decir En el anterior ¿Vale? Justamente por aquí Se puede coger desde aquí a todos También tal y cual ¿Vale? Pero bueno Como queráis Aquí más de lo mismo Refuerza Protegemos a esta persona Para cuando vengan desde aquí Desde aquí se puede ver justamente La bajada como tal Trampillas todas cerradas Aquí igual que antes ¿Vale? En este caso si la vamos a abrir Porque no vamos a defender Bueno a ver Os lo digo claramente Si queréis defender esta zona Exactamente como la anterior Perfecto Si no Esta es otra manera ¿Vale? Abrimos esto Cerramos aquellas doors Aquí la abrimos para rotar nosotros Ya que si rotamos por aquí Esta persona Como tal nos puede ver desde Aquí ¿Vale? En ese ángulo como tal Se pone Y nos puede ver ¿Vale? Así con mucho ojito Vale aquí abrimos los suelos como tal Y trampillas arriba Nos sobran tres refuerzos Se refuerza Bueno hemos reforzado La pared grande de arriba Pero bueno Como estáis viendo Esta va a ser la defensa Y no hay mucho más gente No hay mucho más que hacer ¿Vale? Una persona o dos personas aquí ¿Vale? Una persona si queréis aquí Mirando tanto esto como arriba Otra persona desde aquí Si queréis asegurando Justamente esta posición ¿Vale? También que no vayan a entrar Desde la ventana como tal Desde aquí ¿Vale? Con dos personas aquí Más que suficiente Y aquí no hace falta que haya nadie ¿Vale? De hecho no No es habitual que haya alguien aquí Pero bueno Dos personas Y las otras tres fuera Si queréis hacer aquí una apertura Y defender como antes Perfecto Estas dos como vais a ver Las he reforzado Igualmente y me sobran tres refuerzos Se defiende exactamente igual Que al principio ¿Vale? Dos personas en punto Tres fuera Si queréis hacemos aquí Rotación exactamente igual que antes ¿Vale? Esto igual que Lo tenemos por aquí Pegamos un saltito ¿Vale? Exactamente igual Vamos a defender esto Exactamente igual que antes Por eso no voy a seguir mucho más Con esta posición Porque es exactamente igual ¿Vale? Dos personas en punto Como he dicho Y otras tres por fuera Sobre ante refuerzos Se pone un refuerzo aquí Es que da de sobre Para hacer exactamente La misma defensa del principio Pero aquí ¿Vale? Pero esto no se refuerza Bueno no se refuerza Esto no Porque exactamente no se ha reforzado No se refuerza nada De esto es DC ¿Vale? Pero bueno Gente sin más En esta defensa ¿Qué es lo que van a intentar hacer? Suelo 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 O techo Me lo he dicho ¿Vale? Van a romper Por supuesto Esto Van a romper siempre Toda esta posición A ver si voy a ser capaz La verdad Para aquí ver la zona de los trenes Van a intentar romper Tendré que haber cogido Perdón Tendré que haber cogido Otro operador para romper esto Pero bueno Esto un nudo se viene Épale ¿Vale? Lo que van a hacer siempre Es romper todos estos techos Para ver todas las posiciones ¿Vale? Sobre todo esta posición de aquí Vale Justamente para ver a la persona Que está en la pared Como tal ETC ¿Vale? Por eso Hay dos personas solamente en punto Tres arriba Defendiendo como unos cabras locas ¿Vale? Sin más Diferentes maneras de defender Como queráis Si queréis hacer una mezcla en drama Perfecto ¿Vale? Pero bueno También se suele jugar Por ejemplo Creo que en la número 3 También se suele jugar por aquí ¿Vale? Por ejemplo En lugar de allí O aquella persona Va moviéndose por aquí Va jugando por esta pared Como tal Va justamente viniendo hacia aquí Esperando a que no venga nadie Justamente viene por esta rotación de antes Y se viene a piquear Pero bueno Juega por esta posición ¿Vale? Mi gente Sin más No puedo decir mucho más sobre esto Ya que Bueno No vais a coger de normal estas defensas Vas a coger siempre la de cocina Y la de arriba Que son las mejores de todas Y estas Pues al final vais a improvisar un poquito O vais a hacer esta defensa Igual un par de cambios Pero poco más ¿Vale? Mi gente Lo he dicho Un buen like siempre Sabéis en un siguiente vídeo Con más y mejor Adiós Y por supuesto Revisen la lista de reproducción De todos los mapas que tenemos De Defiende Así Tal mapa ¿Vale? Que en principio Tendríamos que tener ya Todos los vídeos hechos Así que Si queréis saber Cómo defender cierta posición Mirad los vídeos Adiós amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo